La estructura de las comunidades de plantas dominadas por plantas herbáceas Soy Pedro Villar Salvador, profesor de la Universidad de Alcalá. En este vídeo vamos a aprender a medir la estructura de comunidades de plantas dominadas por plantas herbáceas. Para caracterizar la estructura de una comunidad, los ecólogos miden el número de especies, es decir, la riqueza, y el número de individuos de las especies que forman dicha comunidad, es decir, la abundancia de cada especie. A veces también interesa conocer el grado de desarrollo de la vegetación o de otros elementos que pueden condicionar la estructura de la comunidad, como la cantidad de piedras o de jorascas sobre el suelo. El objetivo de este tutorial es aprender a cuantificar estos parámetros usando comunidades de muestreo, superficies y transectos lineales. Supongamos que se desea conocer si la presencia de un arbusto como retamasferocarpa puede condicionar la estructura de la comunidad herbácea, que se desarrolla debajo de su copa en comparación con la de la comunidad de los espacios abiertos. A simple vista, parece que la comunidad herbácea tiene unas características distintas debajo de la retamas que en los claros. Para realizar nuestras mediciones, el retamar se debe dividir en dos sectores o estratos. Por un lado, el sector debajo de la retamas y por otro, el sector claro o espacios abiertos. El espacio que ocupa el estrato de las retamas, que aparece en rojo en la imagen, es considerablemente menor que el espacio ocupado por los claros. Simplemente por esta diferencia de superficie, la abundancia de plantas y la riqueza de especies será mayor en los claros que debajo de las retamas. Por esta razón, no se suele cuantificar la cantidad absoluta de individuos o especies en cada estrato, sino que se mide su densidad, es decir, el número de individuos o especies por unidad comparable de muestreo. Por lo tanto, las medidas de densidad son medidas relativas de riqueza y abundancia que permiten comparar lugares o comunidades empleando la misma unidad de referencia. Las unidades de referencia habituales son la superficie, el transepto lineal y los puntos. En este vídeo nos vamos a centrar en la superficie y el transepto lineal. Las superficies de muestreo pueden ser cuadradas, que se dominan cuadrats, pero también se pueden usar círculos y rectángulos. Para comunidades herbáceas lo más frecuente es usar cuadrados que se pueden construir de alambre, aluminio, tubos de PVC y madera. También se pueden delimitar con una cuerda atada a cuatro clavos insertados en el suelo a modo de vértices de un cuadrado. Los cuadrados de marco muy delgado son muy recomendables cuando se muestrean comunidades herbáceas en las que las plantas son altas y densas, ya que perturban muy poco la estructura vertical de las plantas. Los cuadrados pueden incorporar una malla de cuerdas o alambre y una escala que permiten delimitar sus zonas de muestreo y establecer referencias espaciales que faciliten las mediciones. Veamos cómo se puede medir la riqueza y la abundancia de una especie si se usa una superficie de muestreo. En el ejemplo vamos a usar un cuadrad de 20 centímetros de lado. Si el objetivo es cuantificar la riqueza, se contará el número de especies contenidas en nuestra superficie de muestreo. En nuestra imagen se distinguen siete especies y, por lo tanto, la riqueza se expresará como siete especies por 0.04 metros cuadrados. Si lo que se desea es cuantificar la abundancia, entonces se contará el número de individuos de la especie estudiada. El número de individuos contados y, por lo tanto, la abundancia de la especie estudiada, en este caso, son 24 individuos por 0.04 metros cuadrados. Muchas veces aparecerán individuos que tocan el borde de la superficie de muestreo. Su conteo puede sobreestimar la abundancia. Una forma de reducir la sobreestima es no contar los individuos que tocan dos lados, mientras que sí se cuentan los que tocan los otros dos lados. También es posible no contar ninguno, pero lo más importante es que se tenga el mismo criterio en todo el muestreo y que este criterio se establezca antes de empezar los muestreos. En el ejemplo, se ha optado por contar los individuos que tocan el lado izquierdo y el inferior. Por lo tanto, en este caso, la abundancia de la especie estudiada sería 27 individuos por 0.04 metros cuadrados. A veces los ecólogos cuantifican el grado de desarrollo de la vegetación mediante estimas de su cobertura, es decir, la proporción del suelo que está cubierta por plantas. Para estimar la cobertura, es recomendable que participen al menos dos observadores. Cada observador deberá realizar su estima independientemente y anotaremos en el estadio el promedio de las estimas de los observadores que han participado. Si deseamos estudiar solamente la cobertura de la vegetación sin diferenciar las especies, entonces cada observador debe situar su visual encima de la superficie de muestreo y estimar qué proporción de plantas vivas recubren el suelo. Para realizar las estimas de cobertura, recomiendo dividir la cuadrícula en cuatro cuadrantes. En cada cuadrante, deberemos distinguir lo que es vegetación de lo que no es vegetación, es decir, suelo desnudo, más piedras, más hojarasca. En nuestro ejemplo, lo que no es vegetación aparece como manchas marrones. A continuación, debemos tratar de estimar la cobertura de la vegetación en cada cuadrante y después promediar los cuatro valores. En nuestro ejemplo, la cobertura aproximada en los cuatro cuadrantes es 70, 95, 65 y 35%. El promedio de los cuatro cuadrantes es aproximadamente el 70%. Es importante que los observadores se entrenen previamente usando plantillas de cobertura como se muestra en la imagen, en las que se indica la cobertura de las manchas negras. El tamaño de la superficie de muestreo debe ajustarse al tamaño de las plantas que se están estudiando. De modo orientativo, para comunidades de musgos y líquenes, la superficie de muestreo habitualmente no supera 0,01 metro cuadrado. En comunidades de plantas herbáceas, pequeñas pero muy densas, la superficie de muestreo puede ser inferior a 0,1 metro cuadrado, pero si las hierbas son grandes, la superficie de muestreo puede llegar a ser de un metro cuadrado. En comunidades dominadas por arbustos, las superficies varían entre 9 y 15 metros cuadrados y finalmente, para muestrear bosques en donde nuestro interés son los árboles, las superficies pueden variar entre 100 y 1.200 metros cuadrados. Una alternativa a la superficie para calcular la riqueza y abundancia de una especie y la cobertura de la vegetación es utilizar transeptos lineales. Para ello, debemos tender al azar una línea de longitud conocida trazada bien con una cinta métrica o una cuerda. Supongamos que usamos un transepto de un metro de longitud. Si se desea cuantificar la riqueza, simplemente mediremos qué cantidad de especies contactan con nuestro transepto. En nuestro ejemplo, cuatro especies contactan con la línea y, por lo tanto, la riqueza se expresará como cuatro especies por metro de transepto. Si lo que se busca es cuantificar la abundancia, la forma más sencilla es contar el número de individuos de dicha especie que contactan el transepto. En nuestro caso, aparecen cinco individuos y, por lo tanto, la abundancia de la especie estudiada será cinco individuos por metro de transepto. Los transeptos son útiles también para cuantificar la cobertura de la vegetación, la cobertura de las especies concretas o la de otros elementos como la de las piedras, suelo desnudo o de hojarasca. Veamos un ejemplo de cálculo de la cobertura de la vegetación con un transepto. En primer lugar, se debe medir la longitud del transepto que contacta con la vegetación. En el ejemplo, son los seis segmentos amarillos cuya longitud total es 0.61 metros. La cobertura se calcula como la proporción del transepto que toca la vegetación. En nuestro caso, es el 61% y, por lo tanto, la cobertura se expresará como el 61%. Espero que el vídeo os haya resultado útil para realizar vuestras mediciones de la estructura de las cunidades herbáceas. En la última imagen, tenéis algunas referencias para profundizar en el uso de superficies de muestreo y transeptos. Gracias. 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 Gracias.